Si no lo sé, si no lo sé, dime por qué me dejas Yo que te di todo de mí y alejas Piensa en aquel, solo en aquel secreto Que guardaron los besos que una noche te di Ya, 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 el Charlie F en el 2012 El color en ti, todos los chocos lloran mierda Prim, mira, mira, mira cómo va esta mierda ya Cabalgo sobre el hilo de la vida insatisfecha Cayendo a tientas sordas, esperan que recaiga Es empezar un verso y a tu rap se le hace de noche Eso sí es egocentrismo, aprendí de los mejores Los extractores del alma me llevan lejos Me avalan unos ojos vacíos como piedras y mil yugos Picatrices y errores de darle al tarro Mi corazón va viento en popa cuando embarcamos Hoy estoy mejor en esos cambios, no soy uno de tantos Intento sacar la luz del pecho, es guardar el llanto Jugar por jugar que nos quedáramos un rato Merancólicos de escuela estudian mi fracaso Hombres herméticos, que sienten, que disfrazan Yo era feliz haciendo malabares por tu espalda Le sigo el juego en esta farsa Lo escribo en morse, dejan su rap Pero nunca dicen dónde Hay que recuperar al hombre, expresión sin límites Primero hay que romper antes que amayne el aire Dibuja interrogantes sobre palmeras azules Sabes que me libertaba trompicones Antes solía droga tu perfume La lluvia escampa sobre cielos y pasiones Que me perdonen, se va a morir octubre Yo digo paz para mis muertos Porque siempre vivo en Halloween Me enguan las ganas de comerse el mundo Mi tristeza y mi locura follan en un vaso de tubo Hay una voz a mediasta en la ciudad Que duerme intentando serme Pero les puse un lazo a sus canciones Escribo poemas que serán las letras que ahora oyes Porque recito para 50 igual que rapeo para miles Era un jueves, solo emborrachándome en el Kafka ¿Por qué no viniste? Porque tampoco te esperaba No sé al final y va a ser yo, 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 tú Súperhéroe ¿Qué te crees? Yo, 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 un costume Valencia es blota, 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 blota YFX Crew Rap que viene pegando desde la parte, desde el mapa Cabalgo sobre el hilo de la vida Y la insatisfecha Pecha